El 2 de junio, la Escuela José Mejía Lequerica realiza el Festival de Comidas Típicas, con el fin de recaudar fondos para terminar con la construcción del bloque de aulas que se encuentran frente a la Avenida Amazonas. El director, el licenciado Jorge Zapata, hace un llamado a exalumnos y al pueblo mejillense para que se den cita a este evento. Antes de nada, con los muy buenos días, señor Takuri, le agradezco de su presencia y de esta entrevista. En verdad, como los señores padres de familia, deseosos de ir recogiendo el dinero que nos toca para la construcción, han planificado para este fin de semana, el 2 de junio, un festival de comidas típicas. Necesitamos de la colaboración y de la asistencia de toda la comunidad, de todos los mejillenses, de todos los jóvenes que se educaron como aquí, o de todas las personas que se educaron aquí a darse cita para con su granito de arena nos puedan ayudar para poder recoger el dinero suficiente como para poder solventar los gastos que demanda la construcción. Ya que esta construcción, con buena intención, la inició el licenciado, como es Osvaldo Pérez, con el convenio del municipio. Y nosotros, como seguidores en la institución, no podemos dejar ahí el trabajo que dejó el licenciado Pérez. Es por esta razón que para continuar y para dar término a esta construcción, hemos acordado con los señores padres de familia realizar este festival. En este festival va a haber artistas, además de las comidas, numerosos artistas del grupo Causay, grupos de danza, y artistas que se están incorporando como es a esta noble causa. Por lo cual, a la ciudadanía de Mejía mismo, le hago la cordial invitación a darse cita este domingo aquí en los patios de nuestra institución. Va a ser una mañana sumamente alegre, sumamente vistosa, y a donde puede venir a disfrutar de los famosos platos típicos de nuestra serranía. Preparado por las manos de nuestros padres de familia, de los directivos especialmente. ¿Cuáles serán los platos típicos que se van a poder disfrutar en este día? Dentro de los platos típicos están como es nuestro famoso hornado, el caldo de gallina criolla, las parrilladas, como es un yaguas locro, y la chicha infantable, como es en cualquiera de nuestros eventos. Bueno, también pasando a otro tema, es importante dar al consejo de la ciudadanía. Sabemos que están sin conserje aquí y se está trabajando también con los padres de familia haciendo mingas. En verdad, al hacerme cargo de esta institución, me ha tocado afrontar dos retos grandes. Uno, la construcción, y otro, el hacer las gestiones necesarias para poder cubrir la vacante de conserje. He estado como realizando gestiones tanto en la zonal como en la distrital, y espero que las autoridades den lo más pronto como su veredito para proveernos del personal necesario. Me ha tocado, como es estos días, estar viniendo a ver cómo está la institución. Es un trabajo duro, pero tenemos que salir. Pedirle a los padres de familia también que colaboren para lo que es tratar de tener a la institución limpia, ya que hace falta el conserje. Sí, en verdad, como yo tengo que estar agradecido con todos los señores padres de familia, no solamente de este grupo, sino a través de los 36 años de historia que tengo aquí en esta institución. Siempre he vivido que esta institución se ha ido fortaleciendo, se ha ido creciendo, aunque sea de pared en pared, pero gracias a la ayuda de los señores padres de familia. Y es por eso que, como es en esta ocasión, quiero felicitar y agradecer a todos los señores padres de familia y pedirles la debida comprensión. Si nos ha faltado, como es la señora conserje, han estado listos, como es el brazo de cada uno de ustedes, señores padres de familia. He organizado las mingas semanales y por años de básica, y ha sido exitoso, como es el llamado este. Ya que todos los señores padres de familia, el rinconcito de cada uno de nuestra institución va dejando sumamente limpio, hasta como es la dirección. Y de ello tengo que estar agradecido, porque los padres de familia sí son conscientes de adónde están sus hijos y qué es lo que tienen que hacer por su institución. Quiero que me permita, como es en esta ocasión, hacer un gran llamado, como es a todos aquellos jóvenes que se educaron en esta institución. La institución tiene aproximadamente unos 40 años y aquí y por aquí, como es desfilaron muchos, muchos jóvenes. Algunos hoy en la actualidad son curitas, militares, oficiales de tropa y de otra gama de profesiones. A todos les hago la cordial llamada para que vengan y contribuyan con su institución. Este domingo que vamos a hacer el festival de comidas va a estar en la mitad del patio, va a estar con su náfora, a donde esperamos de su colaboración. Cualquier centavito que nos pueda, como es donar, va a ser encaminados para poder cubrir el gasto que demanda esta construcción. Y desde ya, Dios les pague como es a todos los que vienen, Dios les pague como es a ustedes, señores padres de familia. Y vaya siempre por vuestros hijos.